Música Bueno, aquí estamos en una zona del jabalón vamos a ver si hay cangrejos que estamos a 3 de... 3 o 4... 3... a 3 de junio a 3 de junio estamos vamos a ver por aquí que hay ya he hecho unos huecos por allí 4 llevo vamos bueno, con 4 reteles ya tengo para probarlos así que sacaré un par de veces más cada 15 minutos ya está bueno, pues esto he cogido en 3 sacadas aquí en la mancha pues ya tengo para una salsa buena así que nada si... y no me preguntéis en los comentarios donde porque no lo voy a decir porque si lo digo vengo aquí y de allí a la otra puta no sé dónde ponerme de la gente que tiene que haber y esto y esto es un sitio vengo ya aquí solo que no vea nadie nadie coge nunca cangrejos y esto pues nada así que pues ya saben suscríbanse comenten bla 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 no sé no sé no sé Gracias.